Todo es un problema y eso es bueno. Dicho así, resulta raro, ¿no? Todo es un problema y eso es bueno. ¿Desde cuándo son buenos los problemas? A ver qué dice la RAE. Cuestión que se trata de aclarar. Bueno, no me sirve, la verdad. Proposición o dificultad de solución dudosa. Va queriendo, va queriendo. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Disgusto, preocupación. Bueno, creo que ya quedó bastante claro que un problema es básicamente nada bueno. Pero entonces, ¿por qué me atrevo a afirmar rotundamente que todo es un problema y encima que eso es bueno? Bueno, bueno, a ver, déjeme explicarme. Creo que se va a entender mejor con un ejemplo. Próete a pensar en tu vida. ¿Qué hiciste ayer? ¿Hoy? ¿Qué ibas a hacer mañana? ¿En una semana? ¿En un año? Probablemente la mayoría diga cosas como Bueno, hoy la di los platos, desayuné, fui al colegio. Otro dirá Hace un año estuve estudiando como loco para entrar en la universidad Otro, y la verdad que en unos años me gustaría ser futbolista Me quiero recibir y vivir de lo que estoy estudiando Hoy tengo que ponerme a despejar ecuaciones que me dejaron de tarea Y muchos otros podrían decir Bueno, yo estoy emocionado porque este fin de semana voy a ir al cine con mis amigos La verdad que estoy muy entusiasmado porque este verano me voy de vacaciones a Brasil Y bueno, y así puedo seguir y seguir dando ejemplos ¿Qué cosa ven en común de todos los ejemplos que vi anteriormente? ¿Qué relación hay entre las respuestas tan dispares que acabamos de ver? Les dejo unos segunditos para que lo piensen Exacto Absolutamente todo lo que dije consiste en resolver problemas ¿Pero cómo? O sea, entiendo que los ejemplos del tipo Tengo que hacer la tarea, tengo que lavar los platos, tengo que estudiar Se basan en resolver problemas Pero, ¿las demás? ¿Cómo hace resolver un problema desayunar? ¿Ser futbolista? ¿Ir al cine con mis amigos? ¿Irse de vacaciones? Si estas cosas son un problema, ¿qué nos queda entonces? O sea, ¿todo es un problema? Bueno, sí Justamente eso es lo que quería llegar Todo es un problema Pero acordate que eso es bueno ¿Por qué digo que todo es un problema? Si volvemos a los ejemplos que di antes Podríamos separarlos en problemas explícitos e implícitos Los explícitos serían justamente los más claros, los que nadie duda Estudiar, hacer la tarea, despejar ecuaciones Lavar los platos, etc Mientras que, por otro lado Los implícitos serían todas las otras cosas que no entren en la categoría de explícitos Volviendo a los ejemplos Desayunar, ser futbolista, ir al cine con amigos Hasta incluso irse de vacaciones Creo que no hace falta ahondar demasiado en por qué, por ejemplo Despejar una ecuación o lavar los platos son problemas Por un lado, despejar una ecuación Podríamos decir que literalmente por definición es un problema ¿O acaso los profes no le dicen de esa manera? Bueno chicos, ahora vamos a resolver unos problemas A ver Juanito, lee la consigna del problema número 8 Si Miguel compró 34 sandías y fulanito le pide 3 cuartos de sus sandías ¿Cuántas sandías quiere fulanito? Otra vez me fui por las ramas Retomando, ya nos quedó clarísimo por qué despejar una ecuación es claramente un problema Por otro lado, lavar los platos también está bastante clarito ¿Por qué uno lava los platos? Primero porque no somos unos mugrientos Bueno, no todos Sí, a vos te estoy mirando Bueno, ahora en serio Lavamos los platos porque tenemos un gusto por la higiene Porque después los queremos volver a usar Y si yo me comí terrible locro Y después me quiero comer una ensaladita No me van a hacer mucha gracia los restos del mundo con el plato ¿Quiere más razones? Bueno, obviamente si voy a dejar a los platos sucios por mucho tiempo Se juntarían moscas, se juntarían bichos Empezaría a agarrar mal olor La verdad que algo que me sorprendió es haber encontrado tantas razones diferentes para lavar los platos Nunca creí que hubiera tantas Salud Lo que está bien claro es que tenemos un objetivo En este caso, tener platos limpios disponibles para volver a ser usados Y nos enfrentamos al problema de que están sucios Entonces ahí encontramos la solución de limpiarlos Bien, supongo que hasta acá estamos todos de acuerdo Pero ahora se vienen los jodidos Los problemas implícitos Ay mamita, ¿dónde me metí? Tengo que encontrar argumentos para defender que, por ejemplo Ir al cine con amigos e irse de vacaciones son problemas Empecemos con ir al cine Cuando uno piensa la actividad en sí Obviamente no la identifica ni a palo como un problema Todo lo contrario La interpretamos como algo lindo, algo disfrutable Algo que queremos hacer Lo cual no nos suele pasar con los problemas, claramente Pero cuando uno comienza a pensar y profundizar ¿Qué implica ir al cine con amigos? Te das cuenta que en realidad acabas de crear Acabas de generar de la nada un montón de to-do's Un montón de tareas o, dicho de otra manera, un montón de problemas ¿A qué me refiero? Me refiero a que ir al cine implica En primer lugar, decidir a qué cine ir Bueno, ahí te tenés que poner a discutir con tus amigos a qué cine quieren ir No, porque Manuelito quiere ir al cine del centro Porque venden pochoclos salados y a él no le gustan los dulces Ah, pero a su vez Menganito le gusta el cine de las afueras Porque tiene asientos más cómodos Y así ¿Me vas a decir que eso no es un problema? Pero ojo Literalmente podés encontrar miles de cosas más como esta Por ejemplo Segundo problema ¿Qué ropa me pongo? Te tenés que fijar si hace frío o calor Si va a llover o no Ahí es otro problema Llevo o no llevo paraguas Otro problema ¿Cómo voy al cine? Uy, al final, por culpa del culiado de Menganito Terminamos yendo al cine de las afueras Pero no tengo auto ¿Qué hago? ¿Voy a Bondi? No sé, le hablo a Manuelito para ir con él Y así puedo seguir y seguir y seguir a de infinito Y por si hacía falta Con irse de vacaciones Pasa exactamente lo mismo ¿A dónde me voy a vacaciones? ¿A dónde me alojo? ¿Qué lugares visito durante la única semana que voy a estar ahí? Y así, y así, y así Bueno, bueno, a ver Ya quedó claro por qué todo es un problema ¿Y la parte buena? Recordemos que empecé el video diciendo que todo es un problema Pero que eso es bueno Una vez que asumimos que todo es un problema Hasta incluso las cosas buenas Nos queda darnos cuenta que en realidad ahí radica la magia de la vida Esa incertidumbre Ese constante movimiento Ir de acá para allá solucionando los problemas que se nos van presentando Y solucionando los problemas que nosotros mismos nos ponemos Que, en otras palabras, sería cumpliendo objetivos Puede pensar que si no tuvieras ningún problema Aunque en un principio pudiera parecer la situación soñada En realidad es lo peor que te puede pasar Esta reflexión me hace acordar a esa peli Cuyo nombre no me acuerdo Donde hay un tipo que de repente un día se despierta solo en el mundo Y al principio es todo color de rosa El tipo anda desnudo por la calle Grita, hace y dice lo que quiere La plata ya no importa Se mete en cualquier local y se lleva lo que quiere Se mete en los supermercados A lugares para llevarse teles Para llevarse play Para llevarse consolas Pero a medida que van pasando los días Obviamente deja de haber electricidad Todas las cosas que hacía antes dejaron de ser interesantes Y finalmente el tipo se encuentra con el panorama De que está solo en el mundo Y depende únicamente de él mismo Y no tiene con quién relacionarse Me parece que si alguien mágicamente dejara de tener problemas Viviría algo similar al tipo que se quedó solo en el mundo Imagino, no sé, por ejemplo Que al principio tendría unos shocks de éxtasis Liberaría un montón de dopamina, de serotonina Estaría recontento Pero a largo plazo sentiría un vacío tremendo Por no tener nada que hacer Nada en lo que mejorar Nada que aprender A fin de cuentas Nada que solucionar Y no me cabe duda Que la única respuesta a este escenario Sería dejar de vivir Ante la total pérdida de sentido de la vida Así que en síntesis Te invito a ver el vaso medio lleno Y todos esos problemas que te agobian Darte cuenta que son la razón De seguir viviendo Espero que les haya gustado esta reflexión Me servieron una bocha Que me dijeran si les gustó el formato Haber metido más chistes La forma en la que narré Y estructuré el video Todo eso Chau